Hola, mi nombre es Rigopex y me conocen aquí y en mi casa como Meneo. Yo soy de Guatemala, en Guatemala pues ya empecé a hacer algunos experimentos sonoros, gané un premio de jóvenes creadores grabando voces de la gente en la calle, ¿sabes? Los vendedores, los merolicos, los que te anuncian las camionetas, los transportes públicos y luego pues me vine aquí a España, llevo 15 años, al principio fui a Barcelona, empecé a trabajar en una galería de arte y a conocer un poco el mundillo y poco a poco pues empecé a hacer música con Game Boys, así empecé a tocar como que en el Zona, en el Primavera Sound, estos festivales, también hicimos pues fiestas artísticas en sedes bastante curiosas en Barcelona, luego me fui a Bilbao y estoy aquí en Madrid desde hace como unos 7, 8 años, trabajo en Radio 3, hago un programa semanal sobre sellos discográficos en Iberoamérica, o sea todos los sellos que hay en América Latina y en todas las ciudades en la Penóncia y la Ibérica y las Islas, está muy guay y ahora estoy empezando a hacer otro que es sobre danza contemporánea, que llevo a bailarines, les digo una palabra y ellos tienen que improvisar en ese momento, por otro lado pues he hecho también teorías musicales que he presentado en no sé en el TEDx y también hago como sketches a veces como cómicos, a veces de reflexión y para eso me pagan